Y es que con la ley de financiamiento que comenzará a regir el próximo 1 de enero, el gobierno recaudará cerca de 8 billones de pesos anualmente. Enseguida les contamos quiénes y qué tributos tendrán que pagar. La ley de financiamiento aprobada por el Congreso de la República y que pasó a sanción presidencial comenzará a regir el 1 de enero. ¿Quiénes pagan? ¿Quiénes pagan? Quienes ganen más de 33 millones de pesos mensuales, una mayor tasa de renta. ¿Quiénes pagan? Quienes tengan patrimonios líquidos por encima de 5 mil millones de pesos. ¿Quiénes pagan? Quienes tengan inversiones en dividendos, en acciones de más de 10 millones de pesos. ¿En qué consiste el impuesto al consumo para bienes inmuebles? Los bienes inmuebles, viviendas, nuevas y usadas, bodegas, oficinas, todos los inmuebles, casas de recreo, casas fincas, excepto los bienes rurales. Entonces, todas quedan superiores a 918 millones de pesos, quedan con una tarifa del 2%. ¿La sobretasa del sector financiero será trasladada a los usuarios? Esto se cobra sobre la utilidad y le doy un recorderis. El año pasado, que crecieron al cuádruple, la tasa era del 40. Ellos van a quedar con una tasa del 37 el próximo año, que es la misma que pagaron este año. Así que no hay ningún riesgo de que haya un traslado a los usuarios vía las tarifas o las comisiones. ¿Y cuáles son las metas que le han fijado a la DIAN? A la DIAN le estamos poniendo unas cuotas altas de la lucha contra la evasión y la dilución de 10 billones de pesos. ¿Para qué va a servir la factura electrónica? A controlar la dilución de impuestos, a que no hayan esas facturas falsas que conocemos existen en el mercado. Y por eso creemos que se va a aumentar considerablemente el recaudo de la DIAN. ¿Cómo y quiénes pagará del IVA para gaseosas y cervezas? El plurifásico es la primera fase, es la producción. La segunda fase lo llevan, digámoslo, a las tiendas. Las tiendas no van a tener que pagar ese IVA, porque dentro del régimen simple, cuando se acojan al régimen simple, ellos dentro de la tarifa que pagan van a pagar renta. Ese IVA es impuesto de industria y comercio. Con esas medidas el gobierno nacional recaudará cerca de 8 billones en 2019.